Embarca a tus clientes en una nueva aventura mágica en este amplio juego de plataformas. Encajará perfectamente en aquellos que busquen una temática más familiar o aquellos también que busquen cierta inspiración retro con influencias como por ejemplo de Rayman o de Super Meatball. El director creativo considera que Ori, Will of the Wisps, es a Black Forest lo mismo que Super Mario 3 a Super Mario 2. La trama se desarrolla llevando a Ori más allá del bosque de nive y aclara el verdadero destino de este espíritu guapo. A lo largo de este camino encontrarás coloridas secciones de personajes, competirás jefes enormes y sobrevivirás a emocionantes secuencias de escape. Con Ori y Will of the Wisps tus clientes vivirán una historia emotiva y cautivante. La primera entrega se caracterizó por ser un drama trágico y más allá de repetir la misma fórmula, ahora es más emocional. Ori y Will of the Wisps ahora ofrece un mundo más grande y de mayor distancia gracias a nuevas mecánicas. Además de poder utilizar los famosos golpes, pisotones y saltos dobles, Ori ahora será capaz de excavar y usar ganchos en puntos estratégicos. Quizás en el primer Ori se puso más énfasis en las plataformas en lugar del combate, pero Will of the Wisps ha creado un sistema de combate cautivante y personalizable desde cero. Nuevas armas exclusivas como la espada, martillo, lanza y arco harán que sea un combate mucho más variado. Y dile a tus clientes que experimenten nuevas modalidades como el Spirit Trials. Este modo asincrónico y online hace que Ori sea más social a la vez que conserve la experiencia de un solo jugador. De esta forma, tus clientes podrán competir contra sus amigos y los mejores jugadores del mundo. Por tanto, recuerda a tus clientes que Ori and the Will of the Wisps tiene elementos gráficos sorprendentes que se verán mejor en Xbox One X. A la vez que este juego está disponible en su formato Xbox Play Anywhere para, una vez comprado digitalmente, disponer de él tanto en PC como en consola. Y es un juego que todos los usuarios y suscriptores de Xbox Game Pass van a poder disfrutar desde ya. Y recuerda, si quieres obtener más información sobre Ori, otros juegos exclusivos o sobre la plataforma de Xbox, puedes entrar en Xpefone, el portal de cursos de Microsoft y conseguir ahora mismo 3 meses de Xbox Live Call por realizar la acreditación de Xbox.